En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres tú Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Siempre has sido el anhelo De mi corazón Y siempre lo serás Jesús Oh, nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú Solo tú Solo tú Jesús Eres la fuente Eres la fuente de mi vida Camilo Exáltate Oh, gran Cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Sálzate Oh, gran Cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tú vives Mi alabanza Tú lo ves Mi vencedor Mi vencedor Tú lo ves Oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Dios de paz Que guardas tus promesas Que cubres tu palabra Que guías mi destino Dios de paz Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu razza estoy aquí Dios de paz Que guardas tus promesas Que cubres tu palabra Que guías mi destino Dios de paz Confío en tus promesas Amén 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 Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Jesús, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. En la cruz diste a tu vida y entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. No puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor Dele su propio agradecimiento Gracias Señor Con sus propias palabras Por ver bajamos nuestra gracia